La Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica proclamó este sábado oficialmente la victoria del Congreso Nacional Africano, CNA, y del actual presidente Cyril Ramaphosa, en las elecciones generales del pasado 8 de mayo, con un 57,5% de los votos. La oficialización se hizo en una ceremonia formal en Pretoria que deja en firme el recuento con el 100% de los escrutinios completado y las reclamaciones por posibles irregularidades cerradas. Sin embargo, tras 25 años de poder ininterrumpido, el partido de Nelson Mandela, el CNA, ha obtenido los peores resultados de su historia en las pasadas elecciones generales. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por hacer posible para que en estas elecciones resonase la expresión de libertad de toda la gente de Sudáfrica. Ha referido Ramaphosa al tomar la palabra en el evento. El 22 de mayo se reunirá de nuevo la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, de mayoría oficialista según los escaños repartidos proporcionalmente de acuerdo a los resultados del 8 de mayo, para votar a su vez al nuevo presidente sudafricano. Más allá de las valoraciones electorales, el mandato que le aguarda Ramaphosa para los próximos cinco años no es un escenario nada fácil, ya que Sudáfrica mantiene problemas estructurales que no se pueden resolver con una varita mágica, y es uno de los países más desiguales del mundo. Según el Banco Mundial, la pobreza afecta a más de la mitad de la población, los servicios públicos son deficientes, desde la educación pública a la electricidad y el desempleo es del 27%, con una especial incidencia entre los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!